Comenzó en el polo judicial un juicio por la muerte de la niña Guadalupe Codes, un hecho que ocurrió en el año 2015 en nuestra provincia. Están juzgando a dos profesionales médicas por supuesta mala praxis. Estas dos médicas acusadas son quienes en algún momento atendieron a Guadalupe en un hospital del departamento Godicruz. Nosotros nos vamos directamente al polo judicial. Allí está nuestra compañera Marcela Navarro con la información en vivo. Marcela, te vemos, te escuchamos. Bienvenida al noticiero. ¿Cómo le va? Hola, Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Noe, Sergio y a todos en casa. Casi siete años pasaron para que este juicio comenzara. Su mamá ha venido desde España, que hace dos años está ahí junto a su esposo. Y vamos a contar esta historia tan triste para todos porque la vivimos de un primer momento. Un hecho que comenzó el día 24 de agosto del año 2015 cuando Guadalupe Codes, que tenía leucemia, fue al hospital español. Hacer un tratamiento por drogas y finalmente terminó muriendo el día 20 de noviembre. Hay dos médicas de este hospital que están imputadas, que hoy vinieron acá al tribunal. Hoy comenzó el juicio. Lo que se hizo fue la lectura de todos los hechos y a partir de mañana se van a escuchar las declaraciones importantes como por ejemplo la de mamá de Guadalupe. Vamos a comenzar con Andrea, mamá de Guadalupe, que la verdad que casi siete años. ¿Qué sentís hoy? Bueno, hoy la verdad es que no se puede creer que haya llegado la fecha porque ha pasado muchos años y bueno, mucha dilatación en todo este juicio. ¿Y qué se espera en la sentencia final? Nosotros, todas las familias, esperamos que realmente se haga justicia y que estas personas vayan presas. Vamos a consultar a Pablo Casobán, que es abogado de la familia, vamos a empezar a recordar un poco el hecho. El hecho ocurre el día 24 de agosto, cuando van directamente, bueno, Andrea con su niña, al hospital español. ¿Y qué pasa ahí? Hola, buen día a todos. Buen día. Sí, ese lunes 24 de agosto se iba a iniciar un tratamiento, un tratamiento oncológico en relación a Guadalupe y en esa primera práctica hubo un... Las médicas dicen que hubo un error, un accidente. Nosotros entendemos que es más que un accidente. Nosotros entendemos que actuaron con dolor eventual, con desprecio absoluto por la vida de Guadalupe y equivocaron la aplicación de una de las drogas que se tiene que aplicar por una vía, que es solamente endovenosa, la aplicaron por vía intratecal. Era vincristina. Era vincristina. Eso, el prospecto, la caja de la droga dice que si se aplica por vía intratecal, el resultado es letal, es mortal. La aplicaron directamente en la médula y no por donde tenía que ir. Exactamente, por no seguir ni respetar ni los protocolos ni las buenas prácticas médicas en las cuales esas drogas, cuando se aplican por distintas vías, no solamente se tienen que preparar en lugares distintos, sino que se tienen que aplicar en lugares distintos. Esta inobservancia grosera y dolosa a nuestro juicio por parte de las médicas es lo que después tuvo un resultado mortal para Guadalupe después de un largo y penoso y doloroso proceso no solamente para Guadalupe, sino para los papás. Pero hoy cuando hacían el requerimiento fiscal, contaban que luego de esta situación se da otra situación, que ella pasa terapia intensiva y las médicas vuelven a aplicar la droga por el lugar que tenía que ir. Exactamente, previo a hacerle un lavaje, en lo cual a los papás no le explicaron por qué le hacían el lavaje. Después, el día miércoles, le aplican vincristina nuevamente, cuando ya presentaba síntomas de neurotoxicidad a Guadalupe, le aplican vincristina por la vía idónea. Esta segunda aplicación no solamente no era recomendable porque ya presentaba síntomas de intoxicación de Guadalupe, sino que no contó con el consentimiento de los papás. Y esto también le agrega un elemento a toda esta cadena de actividades que a nuestro juicio son dolosas. Esto obviamente desmejoró mucho el cuadro de Guadalupe y el día sábado, ese día sábado se la traslada al NOTI, ya con una situación que era absolutamente irreversible, era una patología de carácter grave, progresiva y con el resultado mortal que finalmente tuvo unos meses después. Acá, mire, uno puede cometer errores, pero en este caso no se admite el error, porque no es un error, porque tenían el conocimiento técnico previo, eran personas capacitadas, con posgrados, que sabían que debían cumplir con guías, protocolos o buenas recomendaciones y de buenas prácticas médicas para evitar esto. Y a pesar de eso, ellos siguieron adelante sin respetar el protocolo, con desprecio absoluto por el resultado que en este caso fue la muerte de Guadalupe. Hay dos médicas imputadas, Andrea Piatti, que es médica pediátrica, quien aplica justamente la Vincristina y Viviana Bacedoni, que también es médica. ¿Cuáles son las imputaciones y en el caso de una sentencia, cuánto podría ser la pena? Bueno, ellos tienen una acusación alternativa. Tienen una acusación de homicidio culposo y alternativamente el homicidio simple con dolo eventual. Nosotros vamos a sostener al día de hoy, y va a depender de las médicas que declaren y que digan la verdad, si esa calificación cambia a un homicidio culposo. En el caso de un homicidio culposo, arriesgan una pena máxima hasta 5 años de prisión. Y en el caso del homicidio simple con dolo eventual, que es lo que nosotros propongamos hasta el día de la fecha, es una escala penal de 8 o 25 años de prisión. Pero igual ellas siempre estuvieron libres, digamos, por su condición. Ellas están libres hasta el día de hoy, hasta la finalización del juicio. En el caso que recaiga, que no tenemos ninguna duda, una sentencia condenatoria con una pena de cumplimiento efectivo, esta vez que sea de más de 3 años de prisión, el tribunal podrá dictar la prisión preventiva para evitar uno de los riesgos fundamentales, que es el riesgo de fuga. Bueno, Andrea, mañana es el momento de tu declaración. ¿Qué es lo que vas a contar ante el tribunal? Bueno, toda la verdad, todo lo que pasó, todo lo que sucedió esos días y cómo dejaron a Guadal. Bueno, tenemos que contar, les cuento, Sergio, que no puede hablar mucho Andrea porque, bueno, por ahora es testigo, ella acompaña a Guadalupe y, bueno, mañana todo esto lo tiene que reatar ante el tribunal. Así que puntualmente sobre los hechos no puede hablar hasta que por lo menos haga la declaración ante el tribunal, que eso va a ser mañana. Solamente decirte, ¿qué te dejaría en paz? Que se haga justicia. Que la justicia haga justicia, que los jueces hagan su trabajo y se haga justicia. Muchas gracias. Contarles entonces que ya cerró esta primera jornada de juicio, que lo que se hizo es leer, digamos, la acusación fiscal, los hechos que recaen sobre estas dos personas imputadas, que por supuesto estuvieron en el tribunal, que esto va a continuar hasta el día 27, que se va a dictar la sentencia, se cree que ese día. Mañana se va a escuchar el testimonio de Andrea, pero también va a haber una declaración muy importante, que es la de una de las imputadas. Hoy el tribunal le preguntó si quería declarar a Andrea Piatti y ella dijo que en realidad iba a declarar mañana. Su abogada nos decía, que es la doctora Benier, que cuando estuvo en otra oportunidad declaró 7 horas más o menos ante el tribunal. Así que se cree que mañana también va a ser una declaración bastante extensa y va a contar el relato de los hechos, según ella, que es la persona que aplica directamente a la vincristina y que termina, bueno, que habría terminado con la muerte de la pequeña Guadalupe de 9 años. Así que bueno, vamos a esperar qué pasa mañana y a partir de eso continuarán los testigos. Se cree que por lo menos 5 testigos por día van a pasar en cada una de las jornadas en el tribunal, excepto el día miércoles, que no hay jornada de juicio. Y a partir de eso, luego de 7 años, llegará una sentencia en esta causa. Gracias, Marcela. Muy amable. La vemos en un ratito. Gracias.